y metemos el baño Andame, mande aquí un poco de la mamá ¿Te habló entonces para que se haces aquí el domacito? Sí, el domacito tenemos que poder No, no va a venir aquí ¿Estás preguntada? ¿Apú? ¿Me? ¿Yo? Sí. ¿Cómo te fue en el Pueblo Trist? No, no. Sí, en el otro programa. No, no. ¿A qué hora saliste? A las cinco. ¿A las cinco? ¿A la hora que me hablaron entonces saliste? No. Lo hubieras dicho, mi hermano, hubieran hablado de pelón porque fuera por ti. Mi hermano no puede hacer tu pelón, pero yo no puedo ir caminando y está mi hermano esperando. Sí, pero confíenme, no has checked the walk or anything. ¿En dónde? ¿Eso ya lo hice checking cuando estaba en la escuela? ¿I checked the walk? No, es el sol. ¿El sol? No has checked, no has visto. No has dicho. No has dicho. No has dicho. No tiene caminando, no tienes caminando. No hay cosas que van para ir alhta. ¿Y yo puedo otro programa? No, no tengo caminando. Ok, entonces, dile que vas a hacer walking. ¿Ya viste los botas? Oye, yo sé que estabas viendo en el cuarto, que hace rato estabas ahí. Pensé que estabas ahí viendo fotos en el cuadro. ¿Hace rato qué? Estabas ahí en el cuarto. No, 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 ya estaba ahí dormiendo. Me estaba chiquando que no se caiera en la cama. Bueno, si querías que la deje allá. No, no, ya está. No, no, ya está. No, ya está. ¿Quién no? ¿Madre? ¿Quién? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!